Hola soy TF CoyoteF1 y acá les estoy trayendo otro video review sobre uno de mis Transformers y bueno ahora en esta ocasión les traigo una figura que es completamente nueva a la colección y bueno se trata de Arcee de la línea Transformers Prime First Edition Clase Deluxe y bueno que les puedo decir sobre esta figura bueno este es mi primer video review sobre una figura de Transformers Prime y bueno me llama mucho la atención esta figura al igual que su modo robot es muy sexy también es muy sexy en su modo vehículo es muy linda esta motocicleta podemos ver que rueda perfectamente también podemos ver entre sus detalles que es de color azul también tiene aplicaciones en plateado y negro ahí pueden ver el tanque de combustible el asiento del piloto también ahí pueden ver que el parabrisas y el foco son de color azul traslúcido azul en plástico también ahí pueden ver su manubrio y podemos ver que tiene unos indicadores muy muy bueno este modo vehículo además por otra parte podemos ver que tiene aquí unos tiene estas espadas que son sus armas y además las utiliza como estabilizadores como soportes y bueno otra cosa que le sirve como soportes que tiene que tiene esa patita que también le sirve como soporte pero bueno ahora vamos a pasar a la transformación bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a desprender los alerones de los lados ahora extendemos toda esta parte de la motocicleta que se convertirá después en sus piernas lo rotamos rotamos su cintura alineamos las piernas y las separamos y bueno ahora vamos a ahora vamos a subir la mitad esa mitad de la rueda y sacamos el pie ahí dejamos la rueda ahora bajamos este otro pie y ahora vamos a poner esta otra mitad de la rueda en el en el interior de la de la pierna y ahora bajamos esta parte que es como su cola como la cola de Arcy pero no pero no sé en realidad eso es solamente la parte trasera de la moto ahora desensamblamos el la parte frontal de la moto y levantamos el el parabrisas luego abrimos abrimos esta parte luego rotamos el parabrisas alineamos estos paneles para que no nos estorben y sacamos la cabeza de Arcy ahí y ahora la ensamblamos ahora hay que alinear sus sus brazos levantamos el estos paneles bueno ahora hacemos lo mismo con el otro brazo y levantamos este panel y bueno ahora vamos a las dos mitades de la de la parte frontal de la motocicleta son sus son como sus pechugas como les decimos aquí en Chile y eso la hace verse mucho más atractiva bueno la rueda no la voy a doblar la voy a dejar ahí para porque me gusta que quede ahí en su espalda y aquí tenemos amigos y amigas a Arcy de Transformers Prime en su modo robot y bueno modo robot también muy sexy bueno como pueden ver ahora voy a hacer el acercamiento a su cara ahí pueden ver que es muy parecida al diseño de la serie también ahí pueden ver el logo Autobot encima de su pecho y bueno su modo robot también es muy sexy muy llamativo muy atractivo muy atractivo lo digo que es muy atractivo por la cintura que es que es algo plana angosta y bueno yo diría que esta niña esta chica es la autobot más bonita de la franquicia Transformers y bueno otra cosa es que sus pies son como zapatos o sea más bien sus pies son más o menos como botas de tacos de hecho esta Arcy tiene tacos y anda más atractiva aún de hecho muy muy bueno muy buena esta Arcy y además ella es como la amiga es la amiga de de un humano que se llama Jack que es uno de los personajes humanos que acompañan a los autobot y bueno y otra cosa que también es como la novia de Optimus Prime en Transformers en la serie en Transformers Prime quiero decir en la serie animada y bueno ya ahora vamos a vamos a ponerle ahí en su en este puerto vamos a ponerle sus espadas y ahí podemos verla junto con sus armas y además voy a hacer uy más estable ahí podemos ver que está como enfrentando a sus enemigos enfrentando a los Decepticons que la quieren atacar y bueno y ella quiere defenderse y bueno recomendar esta figura yo se la recomiendo a todos los fanáticos de Transformers y a todos los fanáticos de la serie Transformers Prime y bueno con esto yo me despido nos vemos en otro video review más soy TFCoyote F1 adiós que estén todos bien